Esta canción es un tema que les voy a poner a menudo hoy, antes de los conciertos, porque bueno, en español y tal, tiene que darles un poco que al final en la vida uno tiene que hacer realmente lo que siento en su corazón, que tiene que hacer aunque ellos supongan muchas veces tiene que enfrentarse a todo, tiene que tragarse unas veces las cosas y aunque se suponga unas veces o incluso equivocarse. Abordo a vosotros, en especial por Alicia por haber tenido, porque ella es la artística de que todos estemos aquí. Muchísimas gracias por darse a quien te diga. Te agradezco apoyándome y muchísimas gracias por haber tenido esta iniciativa. Gracias. Les dígate por un millón, les dígate y ya fue la vida familiar, ¿les cuenta? Gracias. 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 Gracias.